Señores, hoy les voy a mostrar cómo se hacen unas quesavirias tan sabrosas como esta. Así que acompáñenme a preparar esta magnífica receta. Arrancamos poniendo una cebolla a tatemar junto con unos cuantos dientes de ajo. Arrancamos cuatro tomates. Vamos dando la vuelta para que se vayan tatemando por todos los lados. Ahora agregamos los chilitos y unas cuantas hojitas de laurel. A esto vamos a agregar un poco de pimienta negra. Un poco de comino. Salteamos. Y dejamos dos a tres minutitos ahí. A continuación, esto ya está listo y lo agregamos en un recipiente para licuar. Y a continuación agregamos dos vasos de agua. Ahora vamos a licuar. Aquí viene lo bueno. Yo seleccioné este rico oso buco. Vamos a agregar acá. Y esta otra pieza. Le vamos a agregar. Bueno, por aquí tengo otro pedazo que yo me quedo del asado de ayer. Se lo voy a agregar también. Y le vamos a agregar. Y le vamos a agregar toda esta salsa. Oye, qué rico suena eso. Le vamos a agregar sal. No, 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 no. Dos hermosas. Vamos a ver. Dime, mi amor. Media hora. Y ahora volvemos. Bueno, pasado el tiempo, vamos a abrir. Ah, miren, está delicia, señores. Vamos a ver cuál está blandita. A ver. Esta ya está. Miren. Vamos a retirar. Porque todavía. Ay, ya, ya, ya. A esta le falta un poco. Le falta un poco a esta. Pero esta ya está. Hostia. Esta la vamos a dejar un ratito más. Le vamos a agregar un vasito de agua. Para la tortilla solo utilicé harina integral, sal y aceite. Aquí tengo una cebolla y cilantro. Vamos a picar la cebolla pequeñita. Y reservamos. Por aquí tenemos la carne. Vamos a picarla pequeñita para tacos, ¿vale? Sacamos los huesos y demás. Ahora vamos a empezar a montar nuestro taco. Pues lo primero que vamos a hacer es que vamos, la tortilla la vamos a untar aquí y la llevamos a la sartén. Luego, agregamos el quesito. En mi casa estoy utilizando queso mozzarella y nuestra carne. Bueno, señores, póngale bien que no es para vender. Entonces. Vuelta. Margarita. Y ya está. A la sartén. Quesito. Y carne. Un poquito Señores y como dicen los mexicanos Este arroz ya se coció A ver si pueden apreciar esta delicia A ver Miren, miren, miren Voy a probar esta sabrosura Ya vieron como Miren, lo hice Vamos aquí Acá, acá, acá Qué delicia Miren, 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 m